Buenos días, hoy vamos a hablar unas palabras de la sección semanal de Bo. En la parasha nosotros salimos de Egipto, última plaga, ante última plaga, Moshe llega al palacio de Paró y Paró le dice, bueno, váyanse pero dejen el ganado acá, dejen las ovejas, dejen los cabritos, dejen acá todo. Moshe dice, no, no acepto, o salimos todos o no sale nadie. Entonces Paró se enoja con él y le dice, vete de mí y cuídate bien de no verme otra vez, porque la próxima vez que me veas te mato, la próxima vez que te veas te mato. Es una especie de amenaza totalmente explícita de Paró a Moshe. Moshe acepta y dijo, no hay problema, yo no te voy a ver más, y se fue. Entonces Dios le dice, cuando estaba ahí en el palacio, antes de salir, Dios le da una nueva profecía a Moshe y le dice, esta es la última plaga, yo voy a salir en la mitad de la noche y voy a matar a todos los primogénitos de Egipto. Entonces Moshe le dice a Paró, mira, Dios va a salir un día en la medianoche a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y van a morir todos, desde tu primogénito hasta el primogénito del nivel socioeconómico más bajo, que es la esclava y también los primogénitos de los animales. Y va a haber un grito en Egipto como nunca fue. Y nunca va a haber. Y quiero que escuches bien, de todo el pueblo de Israel, ni siquiera un perro va a ladrar. Así Dios va a salvar al pueblo de Israel. Y te digo más todavía, vos me dijiste que no te venga a ver, que me cuide bien de no verte, porque la próxima vez que me ves la cara me matas. Escúchame bien, yo no me voy a ir así nomás. Tus esclavos, tus servidores que están acá, lo dijo específicamente, no dijo él mismo, para no ofenderlo. Es decir, hay ofenderlo, no hace falta ofenderlo demasiado. Entonces le dijo, van a bajar tus servidores, tus esclavos, van a venir a pedirme por favor que me vayan, tú y tu pueblo. Y después voy a salir. Es decir, únicamente mi condición de salir no es que me pidan, no. Van a venir a arrodillarme, se van a arrodillar frente a mí, van a decir, vete tú y tu pueblo y todo tu ganado, vete. Únicamente es mi condición. Tú me amenazas, no hay ningún problema, la amenaza está recibida. Pero la amenaza te va a salir al revés. Yo ahora no salgo por un aviso. Voy a pedir como condición que se me arrodillen. Y no por mí, por Moshe, por el pueblo de Israel, por Dios. Ustedes van a reconocer la fuerza divina. Yo no me voy a escapar. Yo voy a aceptar su súplica de irme. Y ahí únicamente me voy a ir. ¿Por qué hace falta que Moshe Rabenu haga esta demostración de coraje? ¿Y por qué hace falta que esté escrito en la Torah? ¿Qué me importa qué es lo que le dijo Moshe? ¿Cuál es el negociado entre Moshe y Paro? ¿Para qué hace falta todos estos detalles? Justo como le dijo. ¿Qué es lo que me influye hoy en día a mí? ¿Por qué tengo hoy, 3.300 años después, 3.300 años después, que saber qué es lo que justo dijo y por qué, qué tiene que ver con mi trabajo divino hoy en día y con mi forma de vida? Pienso que es muy importante. Una persona no puede salir de sus limitaciones sino únicamente cuando se autolibera. Cuando se considera de que él puede, cuando sabe y le consta que él va a poder sobrepasar sus desafíos, únicamente ahí puede pasar el desafío. Los desafíos no se salen a través de que una persona de casualidad le salió. Los desafíos se salen cuando uno está consciente de su poder de saltear el desafío, de liberarse. El pueblo de Israel es exactamente lo mismo. Un pueblo, cualquier pueblo y más el pueblo de Israel, no se puede liberar por una especie de convenio entre dos potencias y no se habían casado con un territorio en el medio y que, bueno, vamos a ser un Estado. O por una casualidad, o porque así salió, no sé. Hace falta una idea nacional, una especie de respeto a la nación. El pueblo de Israel es un pueblo que, como todo pueblo, tiene que tener una especie de ente nacional, ideología nacional, nacionalidad, de cierta manera, pero más todavía. Porque la nacionalidad del pueblo de Israel es la única opción de cumplir con nuestra meta en el mundo que es iluminar al mundo. Por eso, nosotros no vamos a escapar de nuestra prisión por un escape nocturno. No nos vamos a escapar. Vamos a ir únicamente cuando tengamos el respeto, cuando ustedes nos respeten a nosotros. Pero la única opción que el otro respeta a la persona, la única opción que los demás pueblos respeten al pueblo de Israel, es cuando la persona particular y el pueblo de Israel en general se respeten a sí mismos. Por eso Moshe Rabbeinu, que era la persona más humilde del mundo, la Torah misma testigua, no hubo como Moshe tan humilde. Con todo eso, tú me amenazaste a mí, a mí no me tienes que amenazar. Tú estás amenazando al pueblo de Israel, estás amenazando a Dios. Ahí no te lo permito. Yo no me ofendo como persona particular. Yo me ofendo porque, yo no me ofendo totalmente. Pero yo requiero y te aconsejo y no te pido. Ahora te manejo, yo te voy a amenazar. No me voy a salir hasta que no me respetes. No nada más me respetes, me aceptes. Aceptes a Dios como Dios. Y me vas a pedir y suplicar que me vaya. Nosotros no somos ladrones. Nosotros no nos escapamos de la ley. Nosotros somos la ley. Entonces tú me vas a respetar. Y únicamente, por eso yo ahora cuando leo estos versículos tengo que entender de que la única opción de liberarme de mí mismo es autoliberarme. Considerarme de que soy apto de liberarme. No soy una basura. Rabbeinu Ibaná escribe en Shara Chuvá de que la base del retorno a Dios de manera particular es cuando una persona entiende su nivel y el nivel de sus padres. Es decir, cuando uno entiende de que no, yo soy una persona que tengo un nivel. Yo no soy una basura. Y mis padres menos. Entonces por eso tengo una opción de ser un servidor de Dios. Si de manera particular es así, en el pueblo de Israel hay mucho más y más. El pueblo de Israel no va a cumplir con su misión cuando es oprimido, cuando es basureado. No, 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 no. Pero nosotros, ustedes me van a respetar. Únicamente al respetarme a mí mismo y exteriorar que me respeto, la gente me va a respetar. Y ahí me voy a poder liderar. Shabat shalom.